Póngase y termina para el Señor Póngase y termina para el Señor Que yo quiero ser mi pez con amor Póngase y termina para el Señor Señor Jesús, eres mi vida Señor Jesús, eres mi amor Salvaste, mi alma perdida Por eso llorado, con el corazón Salvaste, mi alma perdida Por eso llorado, con el corazón Póngase y termina para el Señor Póngase y termina para el Señor Que yo quiero ser mi pez con amor Póngase y termina para el Señor Póngase y termina para el Señor Póngase y termina para el Señor Que yo quiero ser mi pez con amor Póngase y termina para el Señor Póngase y termina para el Señor Póngase y termina para el Señor